Aunque somos grandes conocedores de nuestra tierra, nos gustan las iniciativas de promoción de Castilla-La Mancha en el exterior como FITUR. Bien, bien, todo lo que sea promoción. Si no nos promocionamos, si no vendemos lo que tenemos, y además bien vendido, no podemos salir de aquí. Tenemos muy claro cuáles son nuestros puntos fuertes. Por ejemplo, por la Tabla de Hiedra, la zona que va para allá Extremadura, por la Nacional 430, la Laguna de Ruidera, las Toblas de la Miel, lógicamente, Cabañeros, todos esos sitios. La Laguna de Ruidera es un buen sitio, un sitio muy bonito, y hay bastantes zonas, a Cázar de San Juan también. Almagro es lo que más conozco, sí, y Villanueva de los Infantes. De hecho, lo solemos visitar. Este fin de semana vamos a Toledo, precisamente, pero viajamos cuando podemos y sí visitamos la comunidad cuando se puede. También vamos a casas rurales y eso, o sea, que sí que visitamos Castilla-La Mancha. Se pueden encontrar cosas muy emblemáticas de libros, como es el Quijote, los Molinos. Es otro tipo de cultura, como quien dice, pero es muy bonita, a mí me gusta, es diferente, además es cómodo para vivir. Soy cazador, soy pescador, soy naturalista, soy pintor, me gusta todo, todo lo referente a la naturaleza. Me gusta el vino, me gusta la buena comida, la comida manchega. También hay quien arrima el asco a su sardina y promociona su pueblo. Por ejemplo, el Robledo, que soy yo de allí, además de que está el río en el mismo pueblo, luego bajas a un kilómetro así y es precioso todo eso, o sea, que hay mucha fauna y todo eso, o sea, que también está muy bien. El turismo activo, el gastronómico y el de naturaleza están de moda. ¡Bien!